1, 2, 3, la de Mayaka yo te tapé Enseguida, mami, tú miraste con un trago, mami, te atrapé Aquí no entra cualquiera, esto es un party animal y tú eres la fiera Yo sé que tienes candela, candela pura, prende la vela ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Tu cuerpo en mi cama tocó No te ilusiones, no te emociones, no quiero amores, no quiero errores Nada de errores, nada de errores 1, 2, 3, shots, then you going home with me 3, 2, 1, ready and out, baby, here I come, I run that Everything I do is ripping socks I ain't playing with these bitches, I hear they know I'm a boss Pay attention, you gon' see that I ain't never throwing soap Only struggle around the rim, but y'all ain't fuck with me at all Ah, bitch, I been doin' it all The way that booty movin', ain't no thinkin' bout tomorrow Only thinkin' bout right now and where the hell we bout to go Come on, baby, girl, you gotta let me know, let me know ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Tu cuerpo en mi cama tocó No te ilusiones, no te emociones, no quiero amores, no quiero errores, yo Nada de errores, nada de errores Quiero caer otra vez Quiero caer otra vez